Apóyame con un dólar en Patreon para subir el contenido que te gusta más seguido Dale like a mi fanpage y sígueme en Instagram y Twitter para comunicarnos No olvides activar la campanita para que te notifique que subí un video nuevo Ahora soy Grey Ops, ya no soy Black Ops Bueno, el que entendió el chiste lo entendió El que no lo entendió, pues ayúdense en los comentarios Y se preguntan, ¿por qué verga digo que soy Grey Ops y ya no Black Ops? Porque es muy obvio, a menos que no sepa ese inglés Hola a todos hijos míos, hijos de Jehová, eternos, bellos, hermosos, Diepify acá En el episodio anterior, nos cagaron el trabajo ¿Por qué nos cagaron el trabajo? La regaron, fregaron nuestro trabajo Ya no nos van a pagar, o sea, hemos venido por un sinfín de emociones, de aventuras, de trayectos, de travesías Pero no siempre en la vida se obtiene lo que quiere Nuestro trabajo se fue a la verga en el episodio anterior ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, para que nos paguen la mensualidad de mil dólares Bien bajo, ¿no? Era matar al doctor Gallagher, el pobre infeliz Pero como no lo matamos nosotros, él se mató Él acabó nuestro trabajo por nosotros O sea, nos troleó el pobre infeliz y se mató con una Magnum Encima sacó la plata para comprarse una Magnum Una pistola bien cara, bien carita Se mató con una Magnum en el cerebro O sea, ni siquiera con una Glock Se aseguró con una bala de Magnum Que es mucho más gruesa Y dijo, no, yo me voy a asegurar Aún así yo sé que una bala me mata Porque soy un científico y soy tan cojudo Que cualquier bala me puede matar en el cerebro Pero yo me aseguro con una Magnum Fue a la tienda Se compró su Magnum y se mató dentro del almacén Y al mismo tiempo Yo soy a fuerza Grey Ahora, ¿sabes por qué? Porque en el episodio anterior Mis mismos amigos me atacaron Mis mismas putas con las tetas movibles Ok Ahora, varios me han comentado Ay Diego, ay hijo, tú atacaste primero Me importa madres La puta me estaba mirando en el episodio Me estaba apuntando A mí alguien me apunta y yo disparo Aquí no hay gato encerrado Bien, empezamos Ah, en el episodio anterior Después de todo eso Nos metieron a la cárcel Por matar a nuestras compañeras ¿Viste? Estamos en la cárcel Nos pusieron un póster de la pelirroja con tetas Que a mí no me gusta la pelirroja Como vuelvo a repetir Pero quieren que en la cárcel La pasemos al menos masturbándonos con el póster Bueno Ahora Tengo que encontrar la La, 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 la ¿Cómo, cómo verga salir de acá? No tengo que encontrar la La salida Que se yo La forma de salir de esta porquería De esta celda Empezamos Ok, okidoki Pero antes Un mensaje de nuestros benefactores Un seguidor mío me dijo Diego hijo Ponete tercera persona Ya que El traje de Freeman Las manitos Las tenés negras Vamos a poner tercera persona Hasta el punto que debemos saber Todos Hasta yo hijos Es que en un mod Gorro de mierda En un mod De Half-Life En un mod De Half-Life El personaje O sea La skin El traje No cambia color Siempre es el mismo pelotudo Porque el mod Solamente cambia La estructura Del juego Viste Las paredes Obviamente Los ambientes Pero el personaje Nunca lo cambia Hasta el punto que sé Ahora me cagan Quizá han puesto Un Freeman negro ¿Qué te dije pelotudo? Freeman está Naranjita Es de las fuerzas Orange Ops Vamos First person Y empezamos Empezamos Bien Nos han puesto Madera acá Para hacer nuestra Fogata Si es que tenemos Frío también Pero creo que Va a ser suficiente Calentura Con la Con la Con el póster A ver Nos han quitado Las armas Se mamaron Acá Y no sé Qué coño Tengo que hacer Acá Porque no me Ah Claro Te vamos a encerrar En una carceleta Pero te vamos a dar Un palo Con un clavo Al estilo de Minecraft Para que puedas Romper y salir Por supuesto Somos el protagonista Tenemos que ganar Reventamos las tetas Que estaban muy infladas De la puta A ver Escuchen headcrap Yo no entiendo De dónde agarré el palo Porque no lo he visto El palo El palo lo saqué De no sé De dónde No lo vi No lo vi en el piso Ay carajo No puedo Oye No entro No entro por ahí Espérate No 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 Eso está rarísimo Por acá no puedo entrar Es un cuadradito Muy chiquito ¿Qué hago? Mira tú La pared es de cartón La pared es de triple Y con razón En mi país Todos escapan de la cárcel Y vuelven a matar A los jóvenes En la calle Porque los encarcelan En carceletas Con triple Y de cartón Increíble Con un palo de madera Pude romper una pared De cemento Esto es buenísimo Oye Esto es buenísimo A ver Esta parte Me hace recordar mucho A Resuit Processing Sí Por el material Los ambientes Ok Acá Acá hay Acá hay un peligro Estoy escuchando Headcaps Y tengo un palo No tengo Sí Sí Justamente Ese es el peligro Que tengo un palo Y no tengo cómo Pero entonces vamos a Coño Estas rocas de porquería Me están ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Hola mi amor! ¡Uy! ¡Qué rico! Está cieguito el baboso Ahora falta el tercero Porque recordemos Que el pelotudo del creador Le encanta poner Tres Headcaps En el mismo lugar ¡Ay! Me asusté con uno Ya muerto Ay, aquí hay cajas ¿Se puede entrar quizá? ¡Ay! Señorita Perdón, perdón Estoy con la garganta un poco fregada A ver No puedo abrir estas carceletas Esto parece Nova Prospect Sí Pero con gráficos Obviamente de Half-Life 1 Pronto voy a estar jugando Mods de Half-Life 2 Va a salir Todos los colores Todos los sabores No puedo entrar acá Pero me dan un chaleco ahí O se puede romper algo ¿Cómo ver? ¿Vas a entrar ahí? Un rato Un rato Un rato Quiero ver Cómo puedo entrar ahí Porque veo que hay ambientes Que puedo entrar Pero A menos que todavía no pueda No, no Mejor me voy ya Bien Ya, ya, ya Ya, ya Ya veo sus comentarios viniendo Apúrate, apúrate, apúrate No sales de la carceleta Verga Shephard el limotero Dejó de vender en el mercado Las toronjas Ok De una nos dieron MP5 O sea, la verga La pistola a la verga La shotgun de una Te doy MP5 Dijeron Vamos a poner default FoB 110 Recordemos que yo uso Este FOB Jail Enjaulado Como un perro estamos Parecemos un perro con rabia En la Ah, qué bonito Tener un MP5 Y matar a tres headcrafts Que están lejos Oye, no muere Que están lejos Ok Ah Verga Coño Qué fue eso Oye, oye Un rato Antes de avanzar por este pasillo Habían carceletas Atrás nuestro Que he dejado Con munición y chaleco Pero no sé cómo entrar Ojo Así que ya avanzamos Para no perder tiempo Nomás Pero es medio raro Porque no puedo entrar Esas carceletas Hasta el punto que yo sé Le he metido palo A todo Verga Pero que este pasillo Ah Este es el pasillo Infinito, huevón No, no acaba No acaba Esto sí parece Nueva Prospect Tengo que decirlo Esta ambientación Es Nueva Prospect Bueno, varios en general Dicen que El juego se parece A Max Payne Bueno, yo no juego A Max Payne Pero Deja de saltar Deja de saltar Pelotudo Yo no he jugado A Max Payne Pero Bueno, si se parece A Max Payne En buena hora Ok Esta es Nueva Prospect ¿Qué se está sonando ahí? Parece un tubo Eso es un tubo Se está sonando un tubo ¿Qué pan? ¿Qué carajos? Ok Me estoy asustando un poco Ok ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Un vortigón? En la car... ¿Dónde está? ¡Ah! Está adentro No puede... ¡Ah! ¡Ya! Encarcelan también A los alienígenas Pero qué imbéciles ¿Quién es el baboso Que... Que trabaja en este... ¡Ah! En este lugar Para encarcelar alienígenas Qué... Qué idiotas Mira, un zombie encarcelado Ok A ver... ¡Ah! ¡Qué imbécil! ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? Muy simple Estaba presionando Click izquierdo Para seguir rompiendo cajas Agarré la granada Salió la granada en la mano Y la tiré de casualidad Huevón Ok ¡Ah! 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 Está rompiendo la puerta Ah no, no se rompe Quiere atacarme Pero está adentro el baboso Ok Entonces ya tenemos Munición de crossbow Un rato Pero acá hay el gato encerrado ¿Dónde voy acá? Un momento Un momentito ¿El triplay se puede romper? No Justo en nuestra carceleta Sí se puede romper ¿Qué rompo acá? ¿Qué rompo? ¿Dónde voy acá? Voy a regresar Quizá va a pasar algo arriba No sé, supongo Porque No entiendo Mi amor Algo está sonando acá Reviéntate Por favor Un poco de ketchup Algo está sonando acá Una tubería Un tubo ¿Qué sé yo? Oye Me estoy estresando un poco Ya vamos por acá A ver ¡Ah! Ya Por acá era el camino Ok Perfecto Las toronjas vivientes ¡Ah! Ok Bien Por acá era el camino Me había olvidado Que habían dos Dos caminos Igual Igual menos mal Me fui por abajo ¿Viste? Porque agarramos la shotgun Las munición de crossbow Un periódico Yo no leo el periódico Definitivamente Prefiero ahorrarme Las malas noticias De mi vida Los periódicos Las noticias Al menos en mi país Simplemente sirven Para traumar En vez de ayudar Así que Es una porquería La política también Es una cochina Todo es una porquería Todo es una porquería Lo mejor de la vida Es quedarse tranquilito En su cama En la casa Y nunca salir Espérate un tantito Ya Ok Por acá Vamos ¡Ah! ¡Coño de su madre! Hace tiempo No me metían Me sacaban un portal Por atrás del culo Ok Menos mal No fue un toro Porque tú sabes Muy bien Hijo mío Que esos toros O cuando me sale un toro O un headcrab Atrás mío Si me espanta Si me estresa mucho Era un vortigaunt El creador No fue tan astuto No fue tan astuto No Agua no Por favor Agua no Solamente ponme Este pozo de agua Y de ahí Olvídate el agua Hijo de perra Que suena ahí Caramba Hay una avioneta Abajo Afuera ¿Qué onda? Acá hay sanguijuelas ¿O no? Ok Ya están Las tres muertas De nuevo me pone La palanca inglesa Huevón Coño de su madre La llave inglesa Como quieras comentarle Es la misma estupidez ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Ah bueno Me están cargando los huevos ¿Qué hago acá? What the fuck A ver Lo que supongo Es que me tengo que subir Estas tuberías Para llegar al puente ¿No? Pero ¿Cómo llego ahí? Ya me cagaron Me cagaron el cerebro Me dio un derrame No, no Definitivamente No sé Qué verga Tengo que hacer ahí Algo Tenemos que romper Ah, quizá esto se rompe Ok, claro Claro, por supuesto No tiene sentido esto Huevón ¿Cómo verga se va a poder romper Con un palo de madera? Un fierro huevón Un fierro De acero No, no tiene sentido Es metal Con un palo de madera Es como que yo Agarre A ver Mi papel higiénico Y Y rompa La pared de mi cuarto Con el papel higiénico Así Como huevón No, hijo No No se puede No se puede Está contra la física Eso rompe Las leyes de la física El creador se nota Que Debe haber Lo deben haber jalado En el colegio ¿Viste? Porque Le ponían ejemplo De que una madera Rompe un fierro Está cagado Huevón Una pared de cárcel Está hecha de triple Menos mal El creador No hace No hace carceletas Huevón Porque si no Se escaparían Todos los delincuentes En la vida real Coño Y sigue sonando Una porquería No sé Creo que es el fluorescente Que se apaga Y se prende Que está sonando ¿Qué es esto? A ver Vamos a leer la nota Con Ega Presiono para leer la nota El periódico We saw the new security system Just as order The security code is 6021 Felicitaciones The Garrets Oye Garrets Hijo de puta Que chucha Me pones a A cambiar O a Abrir todas las cositas O a O a remodelar el lugar El lugar es una porquería Y estás remodelando Justamente los lugares Por donde tienen códigos Los ascensores Los remodela Las puertas Los códigos Los remodela Todos los remodelan El baboso Pero no remodela Toda su pared Que está hecho un asco Mira Parece que han cagado ahí Todo guis A ver Garrets Eres un huevón Supongo que sabe usar Sony Vegas El huevo Esto es Nova Prospect No Al 100% Nova Prospect Con gráficos de Motor Source 1 Porque Ay Limosnero asqueroso Menos mal vi la granada Me abrí un poquito Porque si no me abría Eso sonó raro Me metí a la granada Por Dios sabe dónde Ok Quisiera subir allí Para poder agarrar la munición Veo una puerta No sé si podré salir No sé si podré salir Por esa puerta Más adelante ¿Qué es esto? Ah chaleco Perfecto No había visto bien Ah mira Cámaras de seguridad Que interesante De ahí voy a este cuarto Un ratito Ah ya no no Es el Ok está cerrado acá Ok Tengo que entrar a este cuarto Claro Puedo romper fierros Con la madera Pero no puedo romper Madera con la madera Claro Tiene mucho sentido Obvio No tiene ni mierda De sentido A ver A ver Las cámaras de seguridad Que me van a hacer Cuadrado asqueroso Cúbico Sucio Claro Él está paradito en el medio Y no le pasa nada Al infeliz Pero yo me paro ahí Y el techo se me cae encima Mira El militar Ni siquiera lo ataca Al cuadrado Es invencible A ver Me están enseñando La remodelación De Nova Prospect Tenemos tres militares Nos están enseñando Como que Ten cuidado Hay muchos militares Me la pela Me la suda Y también hizo Esta cámara Que se abra la puerta De la nada Que imbécil No puedo ¿Por qué? Es la primera vez Que veo un militar Que se cae Con una cáscara de platón En el suelo Se resbaló el imbécil Que idiota Yo no sabía Que existía esa animación En Half-Life De hecho Nunca he visto A nadie En el juego original Tropezarse de esa manera Ni en Half-Life 1 Ni en Half-Life 1 Ni en Opposite Force Ni en Blue Shift Quisiera que me comenten En qué juego Se resbala un científico O un skin O un modelo De Half-Life Porque acaba de tropezarse El imbécil Con nada Con una No puedo Ya Eso fue estúpido Eso fue estúpido Está en plena Chamba En pleno trabajo Vamos a matar A mi compadre Black O'Saldedro Sale Se resbala el babo No Cualquier cochinada Bueno Ya a ver Vamos a proseguir Supongo que ya se abrió Ah bueno No se abrió la puerta Tenemos que regresar Entonces Ok Tengo que regresar La puerta está cerrada Al regresar Parece que las fuerzas Nos están esperando ¿No? Entonces Vamos a regresar Parece que hay bastante Fuerza militar Por obviedad Quisiera agarrar No sé si saltando No puedo No puedo Ni saltando Puedo agarrar la munición Porque tengo poca munición 50 de 10 Estoy viendo recién Eso es lo malo De no ahorrar ¿Viste? Por eso cuando empiezo Un mod Siempre me gusta Ahorrar la munición Ay Están muy cerca a mí Ok Así me gusta Este es el imbécil Que se resbaló ¿No? Que idiota Que tenés en el zapato Cojudo Un tacácareplata No huevo Ok Ya leímos No Ya leímos esto Ya quita esa pantalla De porquería Ya no quiero leer La misma huevada De nuevo Porque no quiero perder Mi tiempo Quita eso Ya Quita eso Quita eso Ya dale Dale Garrett asqueroso Garrett huevón Garrett El remodelador De la carceleta Tú eres el cojudo Que pone Ah Esta fue la puerta Que se abrió Tú eres el cojudo Que pone triples En vez de De pared sólida Ah no no Esta no fue la puerta Que se abrió Fue esta creo No Esta Coño de su madre Ya me mareé A ver Vamos a ver Ah ok ok Esto es muy fácil Yo no entiendo Por qué me ponen Una cámara de seguridad Como que insinuando Que para mí Esto va a ser difícil Ya me pusieron La música De Half-Life Of Posing Force Está muy baja Es rara Porque Como ya le dije En el episodio anterior La música Yo la he puesto En un volumen Bastante Pues eh Bastante decente Para que se escuche Pero no sé Que es lo que sucede Viste Que se escucha Muy bajo Mira Los matos Saltando Estos babosos Te dije Que te mal Huyó Huyó Se fue viviendo Y herido Se fue herido Porque parecía El jorobado En otra edad Ay que fácil Es esto Me encanta Matar a puro pelotudo Con lanudos Lanudos Cajudos A ver Shotgun Bueno ya teníamos La shotgun No es novedad Ya la habíamos agarrado ¿Dónde está el pelotudo Que huyó? Hay un pelotudo Que huyó Desde el hocico En esa mascarita negra Que te maneja Parece panetón Ah mira Abrí algo Ah perfecto 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 Ey ey La torreta Más reza Que un acero Viste Me encanta la acción Ya buscaba La conmoción Ya buscaba La emoción En este mod De porquería Muy bien Carajo Ya era hora Que me ponga Un poco de acción Todo el puto mod Ha estado Lleno de alienígena Viste Faltaba un poco De emoción De militares De onda Ok Ok Por cierto Nunca utilicé mi RPG Soy un huevón ¿No? Pero Hay que tener en claro Que cuando yo agarré El RPG Que fue hace dos episodios Si no me equivoco O tres Solamente servía Para matar a la nave Porque de ahí No tuve que combatir Contra ninguna amenaza Tan fuerte Como para poder Utilizar Ah Son tres torretas Coño De su madre El creador Se mamó Acá Como no uso Mi submissile Lo usaré acá El creador Se mamó Si Se mamó El creador Se mamó Definitivamente Con Ah Y de nuevo Headcraft En trío Como siempre El creador Se mamó Con la RPG Porque nunca La utilizamos Bien Oye mira Esto parece Un ventanal De iglesia No así gigante Muere huevón Encarcelado Y muerto En tu propia cárcel Que feo Que feo Morir De esa manera Como un pobre infeliz Que no tiene Donde caerse muerto Bueno Si tienes Donde caerte muerto En el cemento De la cárcel Huevón A ver Esto parece El mapa invertido Como siempre Recordemos Los mapas Están invertidos En este juego Y Es un poco Un poco laberintoso Tengo que admitir Pero no está En las condiciones Drásticas De ser un laberinto Gigante Está como que Ahí Está decente Ahora Yo tengo que decirles algo El mote es simple Pero es interesante Ok Ya llegamos A las escaleras Del subte Feliz navidad Y prospero Año nuevo Infeliz A ver Esto es Un pasillo Ok Con una baranda Con un barandal Con unas escaleras Esta puerta Está cerrada Vamos a intentar La otra Ah y este lugar No me gusta Como que muy oscuro Siento que algo Va a caer del techo No sé Cerrado también Ok Aquí el creador Puede haber tirado Headcraft de techo Militares Del ventanal De arriba No vamos a matarlo Con estilo Tengo muchas granadas No no cuidado Va a explotar Oye no murió Ah ya ya Si estaba Estaba con la animación De muerto De moribundo Ok Dejo trozos de órgano Que hago acá Ah ya vi Ya vi Ok Ahora vamos a Hacer una llamada Telefónica Por lo visto Coño Recuerda A ver Ya metimos la moneda Ya tenemos los centavos Para hablar A ver No sé De dónde saqué plata Pero a ver Coño Puta de mierda Me colgó Coño de su madre ¿De dónde? Me da risa El efecto Del que el creador Hizo De la monedita Al teléfono ¿Viste? Metí una monedita Así de Parece una monedita De bingo De casino Huevo A ver Panetones asquerosos Panetones porque Son chocotón Chocotón Su cara es chocotón Máscara negra Chocotón A ver Chocotones Ah Esta caja seguro La vamos a tener que utilizar Porque no se rompe Que inteligente soy Ah ya vi Dónde la voy a utilizar Espérate Espérate Hay muchas puertas acá Que Ok Es raro que En los lugares Pequeños Ya no me ponga headcraft El creador ¿No? Se ha pillado de nosotros Ahora Hay otra cosa rara aquí Que me están dando munición De crossbow Y no tengo crossbow Quizá lo he dejado atrás Sin darme cuenta Así que por ese lado Perdón Pero No sé dónde diablos Habrá estado Porque que yo sepa He pasado por todos los lugares Sabidos Y por haber Como ustedes se dan cuenta Yo avanzo seguro Precavido Y reviso absolutamente Cada rincón de cada mod Para analizar el mod Pero si hay un head Pero si hay un ictio Se abre Olvídate Yo no voy a revisar el agua Olvídate Oye Pero este baboso Está que corre De izquierda a derecha Danzando la mamba El mambo A ver Carajo Cajita estúpida Huevón Métete ahí Ok Muere Blanquito asqueroso Oye No puedo entrar acá Ay perdón ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Me estoy Ah no Que imbécil que soy Ya vi Ya vi Ya vi Recién Recién vi Recién vi Ya está Antes que me cometas Ay Diego Ay que ciego No elimines tu comentario Déjalo ahí Huevón Déjalo ahí Déjalo ahí Trata con cuidado Las cajas Mira Handle with care ¿Qué chucha me va a importar Una caja? ¿Cómo voy a tratar Con cuidado de una caja? Trata con cuidado A tu novio Huevón A tu novia A tu enamorada Que ahí los corazones Están rotos Y todos se iban a la friendzone Verga Mira Te apuesto que esto se puede romper Son ladrillos No, no se puede romper Ah mira Una torreta Mira Yo soy tan inteligente Que la voy a matar Saltando como un canguro Ya está Ja 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 Ah No pasó nada No pasó nada Oye Me estoy quedando sin balas Soy muy pendejo Y a 42 balas No es nada Ajá Ya vi el crossbow Y ya vi a Hatan También De paso Muere huevón Ah Ah Faltaba el tercero Claro Ah mira La magnum y el crossbow Está bien Entonces lo que Escuché otro headcrap Crossbow Balas Magnum Excelente Pistola Excelente Excelente De toda excelencia Y una camisita Para ponernos Para dejar de ser negro Vamos a ponernos Un trajecito Una camisita decente Para ir a la discoteca Con esto Con esto nos lanzamos Tres putas Huevón Hijo de Vaya joder a su vieja Al creador no solamente Le bastó con Con poner el zombie Que abra la puerta Si no me puso una música De terror de fondo Eso no se hace Huevón Eso es maldad No hagan eso Chao huevón Apoyame con un dólar En Patreon Dale like a mi fanpage Seguime en Instagram Y en Twitter Para comunicarnos todo el día Ya sé usar Sony Vegas Ya no soy un huevón